Pues luego hablaremos de ellos. Como efecto lateral de la protección anticopia que tenía el World Rally, el problema es que todavía no se ha conseguido emular al 100%, porque aunque al principio las protecciones se diseñaban para evitar la copia de los juegos, han tenido el efecto de que tampoco se pueden emular por culpa de las protecciones. El MAME está dando bastantes quebraderos de cabeza a la protección del World Rally. Hay un tema que la comunidad MAME ha pedido a ganar con varias ocasiones, de que le pasaran los programas encriptados o los programas que había dentro del procesador que encriptaba para que no se pudiera realizar una copia de condiciones o una simulación. Yo en un interés personal, hace dos años intenté buscar los programas originales que no estaban, podríamos decir, que no estaban protegidos. Y se guardaron, yo recuerdo, se guardaron en la caja fuerte y no se han encontrado los programas protegidos en la caja fuerte. Yo digo que alguien los debió tirar porque evidentemente no ha salido la copia desprotegida, no ha salido por ningún sitio. Lo que pasa es que hoy al compañero Miguel Ángel he traído los programas que no sirven de carga para que ellos trabajando puedan igual algún día poder llegar a descifrar todos los códigos del World Rally y al menos podáis disfrutar del World Rally sin tener que aguantar las pérdidas deploradas y las influencias de los choques contra la cartera. Sí, aunque se deja de funcionar el control. Realmente ahora como último recurso ya se había mandado el chip que lleva la protección. Se había mandado para decapar el chip y poder leer con microfotografía el programa interno que he grabado dentro de la E-Pro que lleva, el problema es que este chip es bastante puñetero y cada vez que se carga cambia la clave. Es un chip que está preparado para que no se pueda cortar. Porque antes los copiadores lo que hacían era cortar el chip. O sea, había microprocesadores, había sistemas o había elementos o circuitos integrados que lo que hacían es tener un fusible que protegía que no se pudieran leer. Pero los bonitos de los coreanos y los japoneses cortaban el chip y soldaban el fusible que se había desoldado y entonces leían lo que había dentro del chip. Entonces a los de Dallas se les ocurrió hacer un chip que cuando se desconectara se perdió la información que estaba alimentada por baterías y cada vez que lo cargabas cargaba una información diferente. Entonces era muy difícil de descifrar. Y ahí está en algún. Supongo que ahora ya... Que vean la luz. Que vean la luz, pero.